Hola queridos amiguitos, qué gusto saludarlos y compartir con ustedes nuestro pan cotidiano para hoy que se titula no tan superficial. Vamos a abrir la palabra de Dios en primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Qué hermoso versículo amiguitos. ¿Saben? Saúl no estuvo dispuesto a permitir que el Espíritu Santo entrara en su vida. Finalmente, llegó a ser tan desobediente que Dios fue forzado a rechazarlo como rey de Israel. Dios instruyó a Samuel para que fuera a la casa de Isaí, quien vivía en Belén, y para que le presentara a sus hijos. Porque de sus hijos me he provisto de rey. El Señor le diría a Samuel exactamente cuál de ellos iba a ser ungido como el próximo rey. Eliab era el mayor y cuando lo vio, Samuel sonrió para sí. Sí, él debe ser el que Dios ha escogido. Era alto, apuesto y de todos los hijos de Isaí, era el que más se parecía a Saúl. Cuando Samuel miró su porte, entonces pensó, ciertamente él puede ser el hombre a quien Dios había escogido como sucesor de Saúl. Ansiosamente esperaba que Dios le dijera la palabra y así podría ungirlo. Si hubiéramos estado allí, probablemente habríamos votado por Eliab. Cuán a menudo confiamos en la gente por su apariencia y desconfiamos de otras porque simplemente no lucen bien. En lo que a nosotros respecta. Sin embargo, la verdadera belleza proviene del corazón y no del rostro o la figura. No importa cuán alto, cuán fuerte o cuán precioso sea uno, lo importante es el carácter. Dios ve el corazón y nunca se lo puede engañar. Él ve como realmente es una persona. Si Eliab hubiera sido ungido como rey de Israel, entonces seguramente habría tenido problemas. Habría sido un gobernador orgulloso, autoritario y Dios sabía esto. Uno tras uno de los siete hijos de Isaí pasaron delante del profeta y todavía no había una palabra de Dios. ¿Son todos estos tus hijos? Preguntó Samuel ansiosamente. No, respondió Isaí. El menor está cuidando ovejas. David se sobresaltó y se sorprendió de que el profeta lo llamara, pero respondió inmediatamente. Y mientras se dirigía hacia Samuel, Dios dijo, levántate y úngelo porque éste es. David se veía de buena salud y de buen aspecto, pero Dios iba más allá de la belleza física. El Señor vio en David a alguien que más tarde sería un gran rey. Era humilde, dócil y siempre hizo lo mejor que pudo. ¡Qué hermoso amiguito saber qué! Dios no mira lo que miramos nosotros los seres humanos. Dios mira más allá. Él con sus ojos poderosos mira hacia adentro, hacia nuestro corazón y Él sabe si somos buenos, si somos humildes, si somos obedientes y Él nos valora. En este momento, en gratitud a ese Dios tan poderoso, vamos a juntar nuestras manitas. Cerra los ojitos de hablar con Él. Bondadoso Padre, muchas gracias porque hoy nos das una lección muy importante. Quizá nosotros nos fijamos solo en las apariencias, en lo superficial, pero tú te fijas más allá de las apariencias. Tú miras nuestro corazón. Señor, te invitamos a que mores en nuestro corazón, que lo limpies Padre. Quédate con nosotros, Señor, y ayúdanos a ser buenos, a ser bondadosos, a ser mansos y humildes. Perdona nuestros pecados, Señor. Confiamos en ti, en que solo tú puedes obrar un cambio en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, preciosos niños. Recuerden compartir esta historia y los espero mañana para la continuación de esta historia. Les envío abracitos, besitos y mucho cariño. Hasta mañana y que el Señor los acompañe. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.